¡Mierda! Hola, muy buenas. Este país es un cachondeo. Y no está mal el cachondeo, pero en una fiesta. Porque cuando hablamos de política, hablamos de justicia, hablamos de ética en general, el calificativo se torna un poquito peligroso. La explicación a todo esto que estoy diciendo nos la va a dar ahora mismo don Juan Tuzri. Sí, me imagino que te refieres, queridísimo Juan Luis, al tema del ático de Ignacio González en Marbella. Resulta que judicialmente no avanza por una cuestión que parece, como tú dices, de cachondeo. Y es que el juzgado no ha podido citar a declarar a Enrique Cerezo y a los policías Villarejo y García Castaño porque no encuentra sus domicilios. ¿Se lo pueden creer? La fiscalía solicitó a la policía judicial que le enviara la dirección postal de los tres para citarles, pero la policía judicial no encuentra la dirección. ¡Coño, que pregunten! ¡Que se tomen un poquito de interés! ¡Que vayan a Hacienda! ¡Que esos les tienen fichado seguro! ¡A los demás no se encuentran echando leches! ¿Qué? ¿Cómo se han quedado? Yo, en mi caso, voy a enterarme de dónde vive Enrique Cerezo, que no debe ser muy difícil. Voy a dar en la dirección general de tráfico la dirección de Cerezo para que le lleguen mis multas y van a ver lo que tardan en pillarme. Así, claro, te lo digo yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!